Música Como pueden ver, esto es lo que queda de las murallas de Lima Con un valor histórico de 400 años aproximadamente que nadie lo pone en valor Y aquí una llamada de atención a los señores de Prolima y demás restauradores Que como ven no están haciendo nada para recuperar esto que es parte de nuestra historia Y esto sí es historia virreinal, esto sí es original de la época 400 años de historia que se están cayendo a pedazos Señores de Prolima, pónganse las pilas antes que esto pase a la basura, como pueden ver ahí Seguimos Música 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 Música